Vamos a continuar Este si está un poquito más cabrón Este si está un poquito más cabrón ¿Saben quién es él? ¿Chat? ¿Saben quién es? Los que son antiguos en internet Vamos a ver quién Los que ya están viejillos Los que ya están viejillos Los que somos de hueso negro en el internet Como diría mi buen tío Dross Los que somos de hueso negro Sabemos quién es Miss Shane Young ¿No? ¿Quién es? Shane Young ¿Shay? Young ¿No? ¿Por qué no es Shane Young? Shane Young Shane Young Es que aquí vamos con retraso Bueno Miss Shane Young Miss Shane Young Ya creo que ya Este ¿Quién es este sujeto? ¿Quién es Miss Shane Young? Bueno Antes tenía una página de internet Que ahorita Si quieren busco Algunas fotografías De cómo era La página ya no está La busqué Ya no está Yo ingresé Y descargué De hecho Una canción Que tú Ya la has escuchado Porque yo la tengo aquí En mi computadora Cosas ilegales Ese muchacho Y no creo que tenga copyright De hecho se las podría Se las podría enseñar Pero no sé en dónde está exactamente La ¿Cómo? No sé No sé exactamente Dónde está La canción Pues la tengo aquí Si no ahorita hago Una inspección rapidísima Mientras vemos algunos videos Algo así Sí Algo así Mira Vamos a Obedez a la morsa Vamos a ver acerca del canal No sé si este canal es 2015 2015 No creo que es más antiguo Ni siquiera es tan viejo Es más antiguo el canal Si ese es el original No sé Pero tiene videos Y creo que su Creo que el principal Lo borraron Entonces Vamos a quedarnos con este A lo mejor es una copa exacta Porque sí me acuerdo Que decía Eso Hi everyone Yes I had a accident Dice Hola a todos Sí Tuve un accidente Tuve un accidente Y sí I have a band No sé si se dice Como de una banda O algo And yes My DVD will come out soon O sea que tiene un DVD Que va a salir pronto Y va a sacar un disco pronto Y Hi everyone again Y hola a todos Otra vez ¿Qué le pasó a este sujeto? Vamos a ver un video Vamos a ver Vamos a ver un video Es lo que quiero que me digan Creí que era mujer Ahorita vamos a hablar Vamos a ver este primer video Y quiero que lo vean Y me digan que tal Star Wars Star Wars Star Wars I'm glad you're back to Scoliosis Camp Because you can see what Ming got me for my birthday Yes, she got me a celebrity image The Star Wars Oh my gosh She should do much better Than the one she used to show From Chepershane Oh my gosh She should want to send it to the one Margaret's trip to the nature To pay Julie Pink After she ripped off Gatingly excited Oh, she's so much better Than that one Oh my gosh I think she should have been better Than the one she used to show From Margaret's show After Friday night It's fine This area right here Where it says yes And smile therapy That's where you want to be Because you want to get a role To be in Hollywood Right here No way You don't want to be bedhead Or you don't want to be her either Because you never get the roles In Hollywood Right, it's good too Because you can be fashionable And have some sunglasses And you usually get a thousand dollars If you say Right here is definitely cool Because you'll get the roles In Hollywood for sure These are nice if you have them But I got them all already Because I land there all the time The first week Christmas I thought you got back race For a reason Now sit up I'm not sure Something wrong With my celebrity edition Super Starboard That I got from me No, I don't have no idea But I always listen to it I always listen to it Kristen, we just set up I got to that back But you got two thousand dollars This cost me a thousand dollars And it's not even working anymore The video is very old O sea, they're very old Super Starboard, Kristen Do you understand Super Starboard Super Starboard Am I going to be able to roll This tape Or a modern fashion Just give us a music I'm doing this 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 What the fuck? Mientras yo voy a ver Si aquí tengo Esto que le estoy comentando La canción A distinguir No es muy importante tampoco La verdad es que Si Pero que también Mira mi vida ¿Tu cara? Creo que es esta de aquí No sé si esta buena La persona me encanta ¿Como que si tiene brazos? Tengo unas manos de colete ¿Recuerdan lo que puso en su... Sí, tuve un accidente Exactamente Es una persona Es un hombre Que tuvo un accidente Lo atropelló un tren Supuestamente Te voy a bajar más a esto Lo atropelló un tren Y quedó cuadripléjico Entonces esta persona Se vuelve loca Se vuelve loca Por eso tiene prótesis En los brazos Pero la verdad es que entrar a su página Te creaba una sensación Complicada Difícil ¿No? Si se sentía Se sentía mucha incomodidad De hecho era de las páginas Pues más... ¿Esto primero? Sí Sí, me quiero regresar Acá a sus videos Este, una de sus páginas Así como más extrañas Vamos a ver otro Miren Vamos a ver otro Vamos a ver este Y ahorita les muestro La canción O sea, esto simplemente Es obra De una persona Con mucho desequilibrio ¿No? Con mucho desequilibrio Entonces Pues es bastante interesante Incluso la casa me causa Hay una persona Ahí atrás De este O es otro maniquí Yo creo que es otro maniquí Sí, la página era La página era extrañísima Era muy, muy extraña De hecho ahorita vamos a hacer Un experimento Vamos a hacer un experimento Van a aprender un poquito De cómo regresar el tiempo En internet Vamos a regresar el tiempo Vamos a meternos a su página Porque su página Ya no existe su página Ya no existe Pero vamos a intentar entrar Se cayó Se cayó La pregunta es ¿Quién la graba? Pues no sé O sea, es completamente extraño ¿Sabes? Se le caigan las piernas O sea, que claro Tiene piernas reales ¿No? O sea, es una obviedad ¿Qué? Es una obviedad Que tiene piernas reales ¿No? ¿Qué era cuadroplégico? Lo que no sé Es que este video es real Ahorita lo estoy dudando mucho Ah, ¿te acuerdas de este video? Buenísimo Este Lo que no sé es si Ese video fue real No, mira, quizá no estoy directo Eso es lo que no sé Entonces Vamos a hacer La práctica Vamos a meternos Su página Creo que era Es un personaje de ficción Un proyecto de arte Bueno, es lo que Lo que se dice ¿No? Que es como la parte real Realmente se hizo una Serie de cortometrajes surrealistas Y cursos y cursos Se hizo Se hizo Se hizo un creepypasta ¿No? Mira, aquí está la página Pero Si ingresamos en ella Vamos a ver si Si entra No No entra No entra La página ¿Cómo se hace? Porque Pues esto Quiere decir Cuando te ponen aquí Un 1 es que Ya no está disponible La página Entonces vamos a entrar A esta página Recomendadísima Bookback Machine Ah, no están viendo ustedes Lo que estoy haciendo yo Bueno ¿Eso es ilegal? ¿Qué? ¿Eso? No ¿Por qué sería ilegal? Estoy casi No es ilegal Porque ahora lo puede hacer Y es una muy buena fuente de datos Vamos a meterla Y vamos a ver Damos click A ver si podemos rescatarla Sí Podemos Podemos ver Este El año en que se creó Se creó en el 2009 La página Hay mucha interacción En el 2015 2016 Y en este año El 1 de octubre A las 7 horas Hubo un movimiento Veamos Ok No hubo movimiento Fue algo de la página total Ahí wey Bueno Vamos a Vamos a ver Vamos a ver La página En sus inicios El 7 de febrero Del 2009 Del 2009 Ok Así era la página Sí Entramos Yo así Yo así la recuerdo Yo así la recuerdo Más o menos Este Así era la página Vamos a ver Si podemos decir Bueno no Así era la página Y luego no va a haber cambios Vamos a irnos al 2011 Es ella Empiezan a haber varias cosas Me quiero ir a donde hay más interacción Que sea en el 2015 La página literalmente no cambia No cambia Y aquí nos dice que podemos pedir el DVD ¿No? El DVD que dice que pronto llegará Vamos a picarle a entrar Vamos a ver a donde nos dirige Hello again Y aquí ya nos manda A main index Que es el índice Y pues aquí está Pues todo Friends and shake Loop Movies Fame Mid chain Vamos a ver Vamos a picarle aquí a mid chain Para conocerla un poquito más Vamos a ver Ok Hi my name is O sea Como podemos ver O sea es un Es un HTML Super básico Aquí está la La página Literal es Algo super básico No sé que estás haciendo ¿Qué? ¿Qué dice? Ah nada No dice nada Comentarios ahí los No escriben Dice Hi my name is Shay John Aquí es interesante Porque dice Shay Y es un nombre De mujer Y luego dice Señor John Pero no dice Sir Dice Cete Pero a lo mejor Es como algo de No sé And I am a place To meet you Es un placer Conocerlos If you don't Already Know who I am Si aún no conoces Quién soy Ajá I'm your Must live Under a rock Es porque estás Viviendo Abajo de una roca Abajo de una roca Long story Short Short I am Entertainer Soy un Alguien que te tiene Soy un modelo Soy una modelo Un cantante Una cantante Soy Un mago Un actor I'm so many things Soy muchas cosas And also I have many problems Y probablemente También tenga Muchos problemas They do not Stop me Pero eso no me detiene From being All the things I am Sobre todo Desde que comienzan Las cosas que soy If you have problems Si tú tienes problemas Espero poder enseñarte Es que está muy chiquita la letra They do not have to stop Que tú Ellos no te pueden parar Las cosas que quieres hacer Espero en verdad Que yo te pueda ayudar Tú con tus problemas While living with mine Que también han vivido conmigo Go to bubble Viviendo Bueno Yendo a una burbuja Y ver los colores Sin fair lay Say saint john Ok Entonces Vamos a ver A qué le podemos explicar Y en todos nos dice Que ordenemos su DVD Voy a ponerle Cualquiera que va Lo voy a picar aquí A ver qué sale Guitars are cool I was A ver I was giving out cars Going to underground parking garage Ustedes dan los colores Ok Es como que Que son Si Son colores así O sea te digo que Es una Página hecha Muy básico O sea literal Es muy básico Pero que te causa Mucha incomodidad Al menos a mí si I was giving out cars Going into An underground parking garage O sea Son como las fotos Cuando está yendo Dice que esta mujer Muy amable Quiso tomarse una foto Con ella En Perú Ella era de Perú Y estaba muy emocionada Por estar en Hollywood En Hollywood Go to photo gallery Vamos a aplicarle a la segunda I like afros But not on me Que le gusta a nosotros Pero no en ella I had picture Take this picture Because I love Bitch balls Le gustan mucho Las pelotas How that's the kind of Hair Do I like Este es el tipo de Que me gusta Bitch balls Looks better So in China He uses Better colors Vamos a volver al main index Oye Como les decía No es Una página Que tú digas Que miedo Si no es que Pero no es normal No sabemos Te hace sentir algo Al final de cuentas Vamos a entrar otra vez Pero Vamos a aplicarle otra cosa ahora ¿A dónde quieres ir? Weird A ver Vamos a ver Vamos a ver Lo que yo Si la partilla es weird Porque en música Trabajo una canción Porque yo Yo la bajé en su momento Hace mucho tiempo La bajé Siempre diciendo Que El DVD A ver Vamos a aplicarle Vamos a aplicarle el DVD ¿No? 14 Press the mobile here To see trigger Mira I have A surgery Doctor or coach Is my surgeon A ver To see No Es un archivo de video We No No preocupes No preocupes Es un archivo de video No lo voy a instalar No me voy a instalar No me voy a instalar Lo que decía Lo que decía ahí Lo que decía ahí Lo que decía ahí A ver Ah es el video Bueno Es un video que Que estaba también en YouTube Es este Dura dos minutos Dura dos minutos Si Si no Algo así Está raro When you wake up Make up Put some makeup on it Si es bien interesante Y tenía frío Ya tengo un calor Muy rico Si o sea Puede ser algo Súper experimental ¿No? Súper experimental Súper loco Pero si mareado Claro También no ayuda La calidad Pero pues bueno Era lo que se tenía En ese entonces Claro Ahora tenemos Más resolución ¿No? Pues ven todo pixeleado Bueno Sigamos viendo La página Para poder Enseñarles Después Voy a ubicarla Esto Para después Enseñarles Bueno Vamos a ver el DVD Y luego les enseñamos La canción Que Ok Es otro video Es otro video Supongo que Vamos a bajarlo Ya me dio curiosidad Ah no Es Ah si Es un video Es un video Es un video Es un video Vamos a ponerlo Ok Ok Sabes que siento Que ST Es la abreviación De De su otro apellido Puede ser No lo había pensado Porque John Es Un apellido Allá John puede ser Un apellido Pero es que Ya no tiene un apellido No dos A ver Este es el DVD En la Menopausia Con Free Calor Ya sé Con Free Calor Ya sé Lo que ando Diciendo Este Aquí está su DVD Es lo que se dice Dice The DVD Is now ready To be ordered And shipped To you Finally The wait is over Que el DVD Ya está listo Para la gente Que La espera Acaba Que terminó ¿No? The location To the left Is the actual Front cover The DVD Que la La imagen La imagen Que está En la izquierda Es La imagen Del DVD Que fue creada Por esa persona The cover Design layover Hold on Ok Y dice Que lo compremos Ya 22 dólares Cuesta Cuesta Lo compramos No se puede Obviamente Porque Ya no existe Ya no existe La página Incluso Estamos regresando El tiempo ¿No? Quiero Tengo curiosidad De qué pasa Si me voy Al siguiente año Y me quedo aquí Nada Ya no le puedes Picar en comprar No si Ahorita me tardó También En ponerlo Not found Ahorita me Me tardó En ponerlo Me tardó En ponerlo Así me pasa igual Sigue cargando Sí Sigue cargando Este Vamos a regresarlo Quiero regresar Al index Y bueno Aquí un montón De cosas Pueden entrar Ustedes Echar un vistazo La verdad Es que es Escalofriante Ante menos Un poco Es incómodo De ver Y aquí En music Es El Precisamente El audio Que les voy a poner Yo a continuación Así que Para ello Vamos A poner Ponernos Aquí en cámara Agarra tú Esto Si quieres Lo voy a poner Aquí así Porque lo voy a poner Desde acá Entonces Eh Supone que Lo van a Escuchar Y lo están Escuchando Esa Es La canción Que Bajas De De su página Que yo bajé Hace años Bueno Fíjate Yo la bajé Y la tenía en mi celular Y la escuchaban Con mis audífonos Bueno Eh Interesante Sin duda alguna Eh Si es una Un tipo de arte O no Eso ya queda En cuestión De cada quien Pero Sin duda El personaje Es interesante Y da Da un montón De miedo Un montón De miedo Sí Porfis Déjalo Qué les pareció Este extraño Caso Incluso regresamos El tiempo Para poder Presenciarlo Bien Está muy raro Está muy raro Es muy raro El caso Los que ya somos Antiguos en internet Este caso Lo vivimos De primera mano ¿No? Era de que Todos íbamos a sus páginas Y todo eso Por ahí del 2014 2015 Fue cuando Sí, sí Yo 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 lo conocí Por eso digo que La El canal de YouTube Era más antiguo No era de esa No era de esta No era de ese año Así que bueno Vamos a Vamos a Continuar Vamos a cambiar De cámara aquí Con el de TikTok ahora Con el de TikTok ¡Gracias!